Las y los meridianos tienen la oportunidad de adoptar arbolitos de la región y sumarse al programa de arborización que busca reforestar la ciudad. El programa de arborización tiene 10 años de existir y tiene dos subprogramas. Uno es el de plantación, que es cuando la gente nos ve plantando en espacios públicos, por ejemplo, con ciudadanos. Y el otro programa muy importante es el de Adopto a un Árbol. Este programa específicamente otorga plantas para que los ciudadanos se las lleven a sus espacios privados y ellos las planten, sobre todo en sus hogares, especies frutales, florales, de sombra, las que deseen. La invitación es de que los interesados pueden acudir aquí a la UDS de lunes a viernes a adoptar sus arbolitos, pero también pueden solicitarnos para que nosotros llevemos el programa ya sea a su empresa, a su oficina, a su escuela. Y esto ocurre a lo largo de todo el año, también en eventos importantes que ocurren por el municipio. Estamos presentes, ustedes nos distinguen, ¿verdad?, porque instalamos nuestra mesa donde le otorgamos plantas a los ciudadanos. Además de adquirir plantas, la ciudadanía también recibe asesoramiento para el cuidado de la especie y para conocer cuál se adapta mejor a su espacio. Cabe señalar que cada arbolito se adquiere de diferentes lugares y las personas también pueden donarlos. Son árboles que se producen en diferentes lugares, desde viveros comerciales, que son nuestros proveedores, pero también tenemos viveros de instituciones que nos donan árboles. Y es importante mencionar, cada vez existen más ciudadanos que nos llaman para donarnos árboles que tienen en sus casas, que no los pueden mantener, no los pueden crecer, y nos los donan. Y nosotros, a su vez, les buscamos un lugar adecuado, ya sea en el programa de Adopta un Árbol o en el de plantación en espacios públicos. Los módulos de Adopta un Árbol se pueden encontrar en diferentes eventos del ayuntamiento, o bien las personas interesadas pueden visitar las redes sociales de la Unidad de Desarrollo Sustentable. Tenemos como diferentes eventos, sobre todo por solicitud, que asistimos ya sea, por ejemplo, a ferias, a veces vamos a las comisarías, y mayormente es por solicitud. Aunque cualquier evento importante que tenga el ayuntamiento estén seguros de que ahí vamos a estar presentes. Y pueden seguir nuestros programas en la página de internet de la Unidad de Desarrollo Sustentable, que se llama Mérida Sustentable. Informo para Noti13, Stephanie Alvarado.